Todos ganan cuando un líder mejora. Todos. Quiero ser absolutamente el mejor líder que pueda ser. Quiero ser el líder más semejante a Cristo. Orientado al servicio, humilde y valiente que pueda ser. Una organización no es realmente excelente, sino puede ser excelente sin ti. Además de ser inteligentes, si queremos el máximo potencial de nuestra organización, también debemos asegurarnos que estén sanas. Cada vida es valiosa, no solo porque todos somos iguales frente a la ley, sino porque somos iguales ante Dios. Pero la verdadera prueba de la fe es cuando uno se enfrenta a algo, por lo que solamente su fe le hará seguir creyendo en Dios. No deleguemos tareas porque creamos seguidores, sino que en lugar de ello, deleguemos autoridad, porque entonces creamos líderes. La clave fundamental para una buena negociación es poder salir al balcón. Donde tengas más perspectiva, un lugar de claridad, donde pongas los ojos en la meta. Especialmente los líderes deben ampliar su visión del impacto del reino de Jesús, porque somos mayordomos de ese movimiento. Un movimiento que ha remodelado la historia más que cualquier otro y aún no termina. Si cada iglesia alcanza su potencial redentor, al paso del tiempo vamos a ver esa nube de tinieblas que está sobre la tierra comenzar a desvanecerse ante la luz y el amor de Cristo. Y espero que ustedes comprendan que uno de los más grandes privilegios en toda la vida es cuando Jesús te toca y te dice, Felipe, Roberto, Juan, María, Melinda, tengo para ti un papel importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!